Hay un invento que todo el mundo tenemos siempre a mano ahora que es el GPS, qué pedazo de invento, ¿eh, señores? Sí, señor, el GPS. GPS. Es una porquería de invento. Mira, me quería aguantar, pero es que... ¿No te gusta? No, es que vengo... O sea, a ver cómo te digo. Mira, yo es que he hecho un viajito ahora en coche de un par de días y me he encontrado con varios problemillas con el aparatito. Bueno, yo me encuentro con problemas con el GPS antes de encenderlo porque voy a tener que hacer un cursillo para que la ventosa esa se quede pegada en la luna del coche y no se caiga. Sale saliva, saliva. No, pero mira, ¿puedo yo...? Sí, narra, narra, larga, larga. Hola, mira, buenas noches. Este es un mensajito para el muchacho que inventó el GPS. ¿Qué pasa? Mira qué tal, cómo va la cosa. Que estarás tú en tu casa y habrás estado tú ahí pensando y pensando para hacernos a nosotros la vida más fácil, ¿verdad? Pues prueba no superada, guapo. ¿Qué te iba a decir? Mira, tú eres americano, yo lo he leído, el muchacho americano inventó el GPS para seguirle el rastro a los misiles en la guerra. Eso es. Y claro, a mí lo que pasa es que me da un poquillo de coraje porque como es americano, ya tiene que ser bueno el invento. ¡Uy, el americano ha hecho un invento! ¡Qué bueno! Pues no, Yuyu. Bueno, verá, ellos han hecho cosas buenas, los americanos también. Pero no está así. Pero no... A ver, tienen sus pros y sus contras, pero por ejemplo han inventado ellos el ascensor. Sí. No, que te sube y te baja sin esfuerzo. Eso está bien. Eso está bien hecho. La escalera mecánica, que te sube y te baja sin esfuerzo. También. Eso está bien hecho. El teléfono móvil, para que tú puedas hablar por teléfono sin esfuerzo. Bien. Eso está bien. Tampoco me extraña que hayáis inventado la obesidad mórbida, americano, con todo lo inventito nada más que para que no nos movamos. Pero bueno. El GPS. Estás coronado, chico, con el GPS, ¿no? Sí y no, ¿no? Porque llevarte a los sitios te lleva. Te lleva. ¿Pero cómo? Pero cómo, claro. Yo hice el otro día un viaje de 12 kilómetros y tardé 6 horas y 33 minutos. Es que para ir de Chiclano a San Fernando, veo yo y digo, la rotonda en Andorra, Yuyu. Y mira, te voy a decir una cosa y te lo voy a decir a ti directamente, chaval. Tú no sabes con quién está hablando, ¿no? Porque es que yo toda la vida he ido a otro lado preguntando. Que es que yo más pronto voy a ir con el GPS, los revolver en el GPS, en el GPS a preguntar a las calles. Señora, ¿sabe usted dónde queda yo no sé cuánto? Porque eso se pregunta y se llega. ¿No, hombre, no os gusta preguntar? No, no porque... Ni responder. Ni responder tampoco. Ah, bueno. Claro, hay que tener una... Pero ¿por qué no os gusta preguntar cuando...? Porque a lo mejor le pregunta a alguien que le debe tu algo. ¿No se vaya a acordar? Yo es que creo siempre que da como vergüenza porque... Ay, no, no, que no se crean que me he perdido. Pero usted el otro día pusiste ahí el GPS para ahí de Uberaba esa y me mandaste ahí por el camino una foto de la catedra de Bulgo. Algo no existe bien. A mí me ha pasado, ¿eh? Sí, sí, vamos, la foto que me mandaste el otro día que la tengo además guardada para dar fe. Lo que pasa es que tenemos que decir a vuestro favor que la flechita del GPS no se entiende, chaval. Que es que yo voy, yo digo, voy bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos por el carril. Y hazlo un poquito más separado porque en un momento dado las flechas esas así para la derecha, tú sigues para adelante y te has perdido. Ya se acabó. No, es que tú crees que va bien y ya no va bien. Y ya no, va cagado. Y las distancias tampoco las controlo que dice, a 300 metros coge usted la salida a la derecha. Yo veo tres salidas a la derecha, ¿cuántos son 300 metros? Claro. ¿Y cuando te dice diríjase al sureste? Es que es muy complicado. ¿Cuál es el sureste? Una cosita más concreta. Gire usted a la derecha cuando vea usted el balcón con los geranios blancos. Tú vas viendo el geranio ahí a la derecha. O que el GPS lo humanicen y llega un momento que el jefe dice a 300 metros y se queda en coño y dice, estoy perdido, Juan. No sé, no sé dónde soy. Yo ya doy por supuesto. Para que te diga GPS en la siguiente rotonda, bájate y pregunta. Claro. Algo así sencillo. Yo veo por supuesto que me voy a perder. Yo lo que quiero es encontrarme con un GPS saleroso que me diga, por ejemplo, tira pa'lante y no me suerteje, volante pa'lante, mira la flecha, sigo un poquito luego, gira a la derecha, pa'lante, que te pierde, pero te pierde volante. Sí, señor. Que ese invento no te ha dicho, Yuyo. Sí, señor. A mí una vez me trajo un GPS de Vigo al balneario de Mondariz que nos metió por una carretera que ya había gorilas, indios, indios. No iba bien. Bueno, Yuyo, yo voy a seguir, ahora voy a seguir investigando y creo que tengo que salir la primera a la izquierda, ¿no? Y la salida para el próximo día. Hasta luego. Un aplauso para ahí.